El Mercado de Abasto de Montilla acogió el pasado sábado una demostración de talleres de artesanía impulsada por la Asociación de Artesanos Solano Salido en el marco de las actividades culturales de los Días Europeos de la Artesanía. Con esta iniciativa, el colectivo trata de impulsar un sector que cada vez tiene mayor protagonismo en el tejido económico y social de Montilla. Según el presidente de la Asociación, Joaquín Feria, la finalidad es sacar la artesanía a la calle, presentarla a la ciudadanía y contribuir también a la dinamización de la actividad comercial del Mercado de Abastos. He intentado sacar la artesanía a la calle para que la vea el mayor público posible. Entonces, dentro de los Días Europeos de la Artesanía, nosotros tenemos actividades y hemos querido este año, en vez de hacerlo dentro de la Asociación, sacarlo al Mercado de Abasto, para que tenga más difusión. A lo largo de la mañana, los artesanos de la localidad presentaron una exhibición de talleres y oficios variados, como encaje de bolillo, modelado en barro, cerámica, guarnicionería, cosmética natural o pintura de abanicos. El acto contó con la presencia de la Delegada Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Galvez, quien destacó la actividad tan intensa que desarrolla la Asociación de Artesanos Solano Salido. Además, ha incidido en la importancia de este sector en el tejido económico y social, ya que contribuye a crear empleo y riqueza, fijando la población al territorio. La artesanía es un sector que crea empleo, que crea riqueza, sobre todo que fija población al territorio y que forma parte de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, y tenemos que mimarlo y protegerlo, y en eso la Junta de Andalucía somos muy conscientes de que tenemos por delante un trabajo arduo. Con esta actividad celebrada en el interior del Mercado Abasto, Montilla clausura las actividades de los Días Europeos de la Artesanía. Esta exhibición de oficios artesanales se celebra días después de que dos empresas montillanas, Arai Cosmética Natural y Encuadernación Marisa Roda, hayan conseguido el distintivo de artesanía hecha en Andalucía. El alcalde, Rafael Llamas, ha destacado la importancia de estos talleres, ya que permiten mostrar la identidad de Montilla, los oficios de los artesanos que representan un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. También poner en valor ese trabajo conjunto, porque como vemos hoy esta exposición de artesanía, donde se acerca el trabajo de los artesanos a la ciudadanía, también se conjuga con esta dinamización de un espacio como es el Mercado y la Plaza de Abasto, con un proyecto en el que estamos trabajando, donde los artesanos van a tener mucho protagonismo también en este espacio. El motivo de esta celebración es sacar la artesanía a la calle, queremos que la gente lo conozca, que sepa el valor que tiene cada una de las piezas, que sepa valorarlo correctamente y pagar el precio adecuado por la artesanía, que sin duda lo vale, y con motivo de esta conmemoración hemos realizado más de una veintena de actividades en toda la provincia de Córdoba. En cada una de las cinco zonas de interés artesanal que hay en Córdoba se han realizado unas actividades con los institutos, en concreto aquí con el Emilio Canalejo, que se realizó ayer, y en la que los alumnos la verdad es que han podido disfrutar, y nosotros de verlos a ellos como tenían ese primer contacto con la artesanía. Montilla es una de las cinco zonas de interés artesanal que existen en la provincia de Córdoba. De hecho, la asociación Solano Salido es una de las más activas, a pesar de que ha sido una de las últimas en incorporarse.